Amigos del Vlog de la Lucha, muy buena tarde tengan todos ustedes, nos encontramos en el Deportivo Cianía viviendo esta experiencia de las máscaras del freestyle y en la primera batalla que nos regala este majestuoso evento sale victoriosa, estrella divina, ¿cómo la estás viviendo? ¿qué evento estamos viviendo el día de hoy hoy? Muy contenta del recibimiento de la gente, soy la primer campeona del evento y pues bueno, qué mejor que haber luchado con compañeros míos los conozco, son muy jóvenes, sé de su calidad, pero bueno, la experiencia se impuso y pues aquí estoy muy contenta Prendieron al público desde el principio, la gente tenía altas expectativas y aún así ustedes la rompieron tan la rompieron que mira, ahorita estamos viendo para allá rapear al niño hamburguesa Claro que sí, mira, creo que es algo muy novedoso, mostrarle un poco más de lo que los luchadores hacemos y pues como lo comentas, la gente está muy contenta y se vio en la primera lucha Oye, y en este tema del rap, ¿a quién vienes a apoyar? ¿Quién es tu gallo el día de hoy o tu galla? Vengo a apoyar a Rapper y a Suki Excelente, bueno, los dejamos amigos del Blog de la Lucha con un mensaje de Estrella Divina para el Blog de la Lucha ¿Qué tienes que decirles? Que sigan apoyando a la Lucha Libre Sáltica, se lo dice el mejor explotivo independiente